Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarle Arráncame del alma esta pasión tan loca Ayúdame Dios mío, no quiero recordarle Prohíbele a mi boca que le vuelva a nombrar Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas No me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarle Trunchando este cariño Que no puede dar Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarle Recuerdele, prohíbele a mi boca que le vuelva a nombrar Si escribiste el destino de los dos con diferentes rutas No me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarle Trunchando este cariño Que no puedo evitar No me dejes pecar al querer